Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con un modo de juego que jamás vio la luz en Rainbow Six y que estuvo vigente, vaya, durante la operación Velvet Cell. Sí, os hablo de una operación que salió hace muchísimo. Bueno, mencionar que ayer en directo estuvimos jugando esta operación Velvet Cell, ya os digo que salió hace pues tres años aproximadamente. Y pudimos jugar este modo de juego que ya os digo que jamás se publicó porque, no sé, imagino que Ubisoft no lo vería rentable o lo dejarían a medias o no lo sé. Bueno, es un modo de juego que consiste en intentar conseguir un canister, que sería como una especie de bandera a mi parecer. Y el equipo que lo consiga, bueno, el equipo atacante tiene que conseguirlo y el defensor, por supuesto, defender esa bandera, ese canister. Así que nada, el modo de juego tenía algunos fallos, como que se veía a quien tenía el canister a través de las paredes y tal de vez en cuando, pero bueno, es normal porque no es un modo de juego que estuviese preparado para salir. Además veréis un montón de cosas súper viejas como Jägger con Ako, el reseteo de 50 de vida, la cabera que mataba de dos balas, pero un montón de cosas y está bastante gracioso. He hecho unos recortes de los clips del directo de ayer, así que no veréis una partida completa como tal, sino como las mejores rondas. Y bueno, también enseñaré pues algo de camuflajes, de amuletos y un poco pues cómo era el juego antiguamente, que ya es bastante. De todas formas, si os gusta mucho el vídeo, pasar por el link que hay en la descripción, porque estaremos en directo en estos próximos días jugando a la primera versión que salió de Rainbow Six. Y otro día jugaremos a Outbreak, ¿vale? Al modo zombies, porque también se puede jugar. Así que nada, espero que os guste un montón el vídeo y también recordaros que tenéis un link abajo en la descripción que os lleva a la página de Ubisoft, que vais con mi código y cualquier cosa que compréis, Rainbow Six Credits, un Far Cry, el último Watch Dogs, una Smurf de Rainbow Six, pues yo me llevo un beneficio, así que agradecería mucho si usáis el link que hay en la descripción cuando vayáis a comprar cosas de Ubisoft. Es un link pues como el del Fortnite, no es como el código del Fortnite, pero tenéis que pinchar en el link para Ubisoft. La verdad es que lo agradecería muchísimo. Una vez dicho esto, os dejo con el vídeo. Disfrutad. Oye, ¿cómo que Black Bear skin glacial? ¿Black Bear no tiene la skin glacial? ¿Cómo es? Eso debe ser guarda. Voy a poner eso, a ver qué pasa. Qué peto. Ah, mira, este que pusimos uno más. Muchas gracias, Agus, por esa suscripción. Dos mesecitos ya. Let's go. Muchas gracias, bro. Bienvenido, disfruta de este horror que vamos a ver. Pues voy a empezar a arrancar cabezas. ¡No! No, 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 se ha caído. Oh, Laura, ¿cómo lo ves? Acabo de tener un orgasmo cuando he visto la cóctelas, ¿eh? No lo voy a ganar, ¿eh? Reinicio el juego. ¿Qué es esto que llevo un team? Hostia, que solo tenemos dos refuerzos por persona, ¿no? ¿Qué es esto? El cilindro está en proceso de desactivado. ¿Qué haces con eso? No sé qué es esto. Lo tienes que llevar y esconderlo en algún sitio, creo. No, creo que lo tenéis que aguantar en marcha. En plan, es como un... ¿Me mete una estuña en este drone de Twitch? No doy nada con esta pistola. Hostia, el drone de Twitch quita 10, ¿no? Ah. Mira, nada con el tachanka. ¡Madre mía! ¡Bros! 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 Joder, de locos, de locos. De locos, de locos. De locos, de locos. Ahora no te mate, ahora no te mate. ¡Hala, hala! ¡Hala los hacks, Fran Luro! ¡Hala los hacks! ¡Dios! Estoy con el escudo atrás, en lugar de delante. Qué raro, tío. ¿Se me ha echado el escudo a la espalda? Nada, ¿no? ¡Dios, qué lentos! Vamos igual de lentos, ¿no? El Capcan mata con una trampa, así. Solo tiene tres. ¿Y se puede apuntar rápido, tú, con el escudo? Claro, ahí está la gracia, eh. Es que es un capteo, esto. ¿Ves? Mata de un golpe al Capcan. Manu, te has capaz de una, tú. ¡Ah, que vienen! ¡Corre, Laura! ¡Dios! Se me quita el escudo solo. Tú, no veo en nada. Lol. Es glass, es glass. Es glass. De los refuerzos como se ponen. Qué horror. No, ha cambiado la sensibilidad que... Qué mal. Uy, tienes que ir al gimnasio, ¿no? No tiene térmica, Glass. No. Ya decía yo que no veía nada, tío. Glass no tenía térmica. No veía nada. Pero, ¿qué está pasando? No. Es que los tetos no se han funcionado, tío. A tiempo. Bueno, más que la season que viene va a aguantar eso, seguro. Aquí está. La spawnpick. ¿Qué hace ahí? No, pero eso va... Dios, pues la hitbox... A mí me ha salido, tío. Sí, sí, las balas no van a... Estoy viendo un escudo de Blackbird flotando por el mapa. ¿Qué cojones, tío? Proceso aquí, sí. Hostia. Ah, que estaba... ¿Cómo has entrado? ¿No me has escuchado? No. Entra por detrás, tío. Coño, iba a mirar al fondo. Ojo español. ¿Qué coño? No sé que me ha caído fugado. Lo tienes que recuperar si tienes tiempo para recuperar. A ver, escúpelo. ¿Eso? Claro, ¿ves? Tenemos un tiempo. Gracias. Oye, ¿se pueden hacer los respawns antiguos aquí? Bueno... Que lento refuerzo, adiós. Encima tenés un solo refuerzo. ¿Uno? Dos, dos, ¿no? Dos. Dos. Ah, pues serías el recluta, ¿no? No, la tachanka. No, qué raro. Tachanka solo tenía uno. Tengo cinco. Cinco flases, madre. Uy, qué tóxica. Tío, sí. Es que, o sea, tienes MP7 ACOG, pues obviamente haces respawn. Es que no... Obvio, es que... Es que no se puede no hacer respawn. Es como... ¿Para qué la pones si no...? Uy, 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 uy. Tachanka. Esto en detectarte que están fuera. Tachanka. Hombre, este modo... A ver, por un lado te... Te obliga a tener que jugar... Pegado a un jugador, ¿no? Que la Laura va con Blitz. Uy, baja. Uy, baja. Recuerde del infierno. ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas detrás? Mira, ves. Se puede. Se puede instalar la versión más antigua. No, la versión anterior. Uy, uy. Es una mierda, la de la pistola de Blitz y de montaña. Supongo que serán igual, más o menos. Mira. 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 Hay que hacer Roshi una punta. Esqueleto se refuerza. Hostia, para hacer una conexión, tú. Te puedes... Gastar un cargador entero, tú. Y uno con la rotación, espérate. Es que no puedo cambiar de drones. Pero el recoil de la SMG, esto es un abuso, tío. No me extraña que lo subiesen. Vaya abuso. Sí. ¿Smoke C4 o no? Eso era antes. También he mirado si tenía caballero C4, pero lo entendí. Nah. No. ¿Quién lleva él? Este va. Uh, mírale. El cubo de montaña. Qué raro que es. Míralo. Es que más no sabe dónde está el papo ese todo el rato. Y le veo el nombre a Capri a lo lejos. Pero me pone ahí arriba, España. A lo lejos. No. Ay, qué raro es este mapa, tú. Buah, no veo... No veo un carajo, tío. He estado literalmente en 10 segundos para romper la cámara porque no la veí. No veo un carajo. No veo un carajo. ¿Es el color de la cámara? No veo un carajo. No veo un carajo. No veo un carajo. No veo un carajo. Se iba a 300 voy allí. Es básicamente team versus team. Aunque los defensores acá afuera no lo detectan. No hay bombas ni nada. Chinde, es malo esto. Hay que escortar a este. Dale ahí, que me matas con el troncarat. Aquí no me puedo tumbar cuando tengo esta. Hola, nos quitamos guión de vida. Tío, me dejaba 70. Entonces te dejaba calvor durante Twitch. Mira, el laser no hay capa. Me acabo de asustar. Pero mogollón. El del cilindro trae las escaleras. No. ¿Lo quedaste ahí en la esquinita? Está abajo, mira, se le ve a través del suelo. No sabía eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás jodidísima. Vaya, es cierto, ¿no? Es de modo de juego. O sea, literalmente... Te ven a través de las paredes. Claro, es que te ven a través de las paredes, ¿no? ¿Pero porque era el último? ¿Puede ser? No, porque era el que llevaba el canister este. Se le ve aunque... ¿Sí? No me he fijado. Claro, ves el este. Bueno, no te mata de milagro. Ese mal, esa es la mini rotación. Es cuando solo ha tenido un dron. Ah, sí. ¿Cuántos solo tenían? Ahí está. Ahí está. ¡No! ¡Dios! ¡Le dao! ¡Ya! ¡Le ponía por el fin! ¡Hostia! ¡Qué feliz! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Coge, coge el canister! ¡Coge el canister! ¡Corre, corre! Es un 3 segundos. Pasó un 2 segundos. Ahí. Ya está. ¡No quedé así! No he entendido nada. Claro, si el del canister muere, el atacante lo puede coger y se acabó. Hemos detectado. Nada, es imposible jugar con pistola, eh. Mira, ya está marcada la del canister. Ya será de a través de las paredes. ¿Ves? ¡Ay, sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Tiro, tiro? ¡Uff! ¡Cójalo tú ahora! ¡Cójalo, cójalo! Se ha entrado a ver si este... Se lo ha metido. Es que el hitfire es muy chiquitito. ¿Tiréis bien al tío del cilindro? Eh, sí. Una vez que se le detecta el cilindro, sí. O sea, que es un modo que no compensa que los drones entren. Qué gracioso. A menos que estuviera Vigil, claro. Claro, si estuviese Vigil, ¿cómo sería? Curioso, ¿eh? Una cosa es que la Vigil. Si a ver, por ahí tienes a uno. ¡Oh, qué locura! Los alambres viejos, tú. Que duran tres golpes y te paran. Vigil. Cógelo, Españita. Recuperalo. ¡Cócalo! 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 Tienes abajo de Mewel en el ney. ¡Moder! Vaya ganteo, ¿no? Ahora va bien la torreta de esta chanca. Antes no iba bien. ¿Cómo le da nada? Está más agobiada la torreta. Trae, 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 trae. No, no, no. Dejadlo, dejadlo. Dejadlo. Yo creo que por detrás, Mewel. Por detrás. Perdona. Mira, está arriba, ¿eh? No, no... ¡No! ¿No haces? ¡La torreta! ¡La torreta! ¡La correa! ¡La torreta! ¡La correa! ¡La torreta! ¿Qué la haces? ¿Dónde está? ¡No! Empezadme en el video. ¡De verdad! Madre mía el farmedo de puntos, que chetada Ya esta, me voy Igual, ¿morirás por respawn otra vez? No, no, ahora voy al loro Pues... Estamos en igual lo de condiciones Ah, pues me ha dicho Proustic que le mate Igual ¿Por qué me intentaste? Ah, está en baño, tío Fran, ¿cómo decirte lo? Me das un poco de asiento Tío, ¿por qué? No sé Yo te curo la muerte igual Cabina Hostia, el recoil de las armas este es horrible Es que es horrendo Cabina, 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 cabina Jager conmigo Corre, vete para abajo Corre, Dobby Corre, corre, corre Jajaja 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 Corre Jajaja 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 ¿Se ponen a hacer spots de escudos? No, mira la escalera de galeas. Con razón, mirándame acá. No vas a hacer tan marrano, ¿no? Vale, Alex, muchas gracias por esta suscripción, bro. Bienvenido, muchas gracias por el prime, tío. Tómate, explícaselo, que yo no llevo hace 4. No, 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 no. Por eso, por eso, con más razón. Dios. Explícame tú un pulse. Si, te has detectado, ¿eh? Pulse, que te vea, ¿eh? Si, loco. Qué raro. Uy, tienen jack, ¿vale? Aborten misión, aborten misión. Ay, otro más. De locos, de locos. Voy a abusar de los drop shots, ¿eh? Uy. Ya, ya lo he visto. Vuelve el mío, el... Vuelve el mío, el tóxico, madre mía. Aquí está el spam QE, ¿no? No, ¿no? En esta sí son había QE. No, creo que sí. Sí, 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 sí. Sí está, sí está, sí está. A ver, haz QE, banana. No sé, ¿no? No sé si está. No, banana, no muera. El recol de las pistolas. Qué horror, tío. Pues, no has visto el de la de Serigo, ¿eh? Sí, sí. Te traemos con 50 de vida, ¿no? Es verdad. Aquí el reseteo es de 50. Joder. Eh, te está pillando, te está pillando a puerta. Detrás, detrás. Detrás. Buenísima. Tiene que subir, tiene que subir. Que van a pegar la escalera. Tío, estas pistolas no sirven para nada. No, no. Está fuera, la calle, la calle, banana, la calle. La calle, la calle. Ah. Jajaja. Ahí por ahí hay un drone de Twitch, ¿eh? Esto mete unos tasers que da gusto, tío. ¿Quién da Twitch? Sí. Sí. Se recarga el toque el costo de Twitch. Sí. Eh. Ay, que no hay escaleras aquí. Joder. Jajaja. Ay. Que faltan cosas. Que faltan cosas. Faltan cosas. Faltan cosas. Faltan cosas, no es que hay más. Están abriendo abajo. Faltan cosas. No. No. Joder. ¿En quién apunto? Que ha sido eso. Que camper que soy. Eh. Abren. Sí. Que hay. ¿Qué hay el puy es? Madre mía. El el... ¿El hombro este debe estar más tocado? Dios, el retroceso. Capri. Y además que voy con Pym, boludo. Te van por atrás, eh. No la detecta. ¿Pero estás encima de un mute? Sí. ¿Y fuera un mute? No, sigo sin... No sé, no sé cómo va. Yo creo que está bugueado. Ni idea. Igual depende del mapa, en serio que sé. Estamos en Velvet Cell. Eh, veo el canister, veo el canister. ¿Qué coño? Con la IQ, claro. Hola. La que tengo. Mucho que te pongas encima los mute, te veo. Me da igual. No me puedes matar. Es inmortal. Pin, la tenis en pin. Pero abajo, claro. Hay que pasar a Twitch. Ah, picaste. Ay, ¿no se puede saltar desde aquí? ¿Qué me dices? Nice try, nice try. A Rapper, a Rapper. Sigue en Freezer en la calle. Ay, que aquí tampoco hay ventana. Joder, tío. No me sé el mapa. No, pero está al fondo. Si te quedas ahí dentro, la pala no traspasan, eh. Está en Freezer al fondo. Eh, español. Acércate, que te curo. Vale, os pingueo y la matáis, eh. Os pingueo y la matáis. Está aquí. Se va, se va. Tranquila, Laura, que es en otra pista. Está en pin. Aguántalo, aguanta. Acudito, de chill. Tómate una crepiriña. ¿Qué coño? ¿Dónde estaba? Joder, no te ha visto, ¿no? Nada, Laura, te lo haces. Nada, Laura. Mira, mira, te pusan por la puerta. Está tumbado. Hostia, ¿qué se hace? Te pusan, te pusan. Tío, cómo... Inviable. Cómo me alegro de que hayan quitado el dropshot, tío. Es de coña, tío. Es completamente de coña el dropshot. Buenísima, buenísima, Capri. Buenísima. Ahí va a salir volviendo todo, hermano. Eh, ya sabéis, la satélagia. Venga, coordinados, coordinados. Estoy nadando. Tienen Ivana, eh. ¿Preparados? Espérate, espérate, espérate. ¿Pero qué tengo que hacer yo, precisamente, tío? Ivana. Ah, vale. ¿Podéis abrir esto? Laura, Laura, ya. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Uh. Ah, vale. Vale, 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 vale. What? Hostia, qué mal va la hitbox, tío. F, F, F. Pero sigues dentro. ¿Y verdad? Vale, yo no sabía. Sí. Míralo, míralo. Está muerto vivo, está muerto vivo. Míralo. Está muerto vivo. Qué coche. Está muerto vivo. ¿Lo hacemos? Vale, me lo puedo ver. Ah, sí. Italia se ha ido. Italia se ha ido, como siempre, ¿sabes? Cae pedazos. Joder, costumbre. ¿Quién cojones me ha matado? ¿Me has acuchillado? No. ¡Qué rata, tú! ¡Pero qué rata! El último está arriba. El Kaniter, el Kaniter, el Kaniter, pillarlo, que está Freezer. Está campeón, está campeón. No dejes que entren, no dejes que entren. ¡No, no! ¡Ritor! ¡No! ¡No! ¡Pillar yo, pero puedes saltar! Si lo pierdes... ¡No! ¡No! ¡No, hombre, por seguro! ¡No, hombre, por seguro! ¡No, hombre, por seguro! Ahí está, boladito. En las piernas de KB, ir allá. ¡Socorred! Claro, estamos aquí. Deja de entregarme, Twitch, por favor. Tienes que tener resaltamiento. Hay una Twitch matándome, polines. Es que no. Reinicia a Rainbow, güey. ¡Incrabámonos! ¡Arra el cilindro! ¡No! ¡Chiradme! ¿Cómo se aprovecha? ¿Cómo se aprovecha? ¡Ja, ja, ja! Reinicia... Lauren, reinicia a Rainbow y vuelo a entrar. Encerración, chavales. A tomar. Suba. Joder, me cago en ti. ¡Era un tóxico! Ahí va la ventana esa, tío. Es que tengo la ventana y caí en la ventana. ¡Cabrones! 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 ¡Ay, mamá! Mmm... No me deja entrar. ¡Bajos! No me hice el mapa, tío. Hostia, que había un maestro todo chetado. ¡Ah! No, aquí había enterrado dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chetado dos de vida! ¡A uno! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Está a 50! ¡Mentira! ¡Está a 50! ¡Está a 50 de vida! Ya suponíamos que... Matando con la... Con la Twitch. ¿Qué te esperabas tú? ¡Me sigo! ¡Eh! ¡Areongas en Discord que están dejando por ahí! ¡Te lo pongas en Discord! ¡Mam! ¡Shot! ¡Qué jodas! Te está haciendo rap el... en algún lado. Oye, me salió el mismo fallo de antes. Para un motivo en... ¡Qué raro es el juego, de verdad! ¡Sale de otro lado ya! ¡Mátalo con un taser! ¿Cuál fallo te sale? ¿Cuál fallo te sale? ¿Cuál fallo te sale? ¿El de Uplay 64... Punto DLL? Sí. Uplay R1... Lo ha de 64 DLL. Eh... Pues... Descargato otra vez... Sí, descargato otra vez placer ya. Se ha tirado por la hatch. Se ha tirado por la hatch. Se ha tirado por la hatch. Esta caraca. Creo que no te están... Creo que no te pueden detectar, eh. Joder. Seguro que está en el hueco. Seguro que está en el hueco de la cocina... Seguro que está en el perro. Seguro que está en el hueco de la cocina. Seguro que está en el perro. A Cabeira, pobreta, tía. Tienes uno cerca, Cabeira, ¿eh? Tienes dos, ¿eh? Tienes dos. Venga, tío. ¡Buf! ¡Qué puto! ¿Qué dices? ¡Ah, esa mitad de vida! ¡A esa mitad de vida! ¡Qué duela en este! ¡Eso está más vida! Bueno, bueno, por uno más... ¡Vamos, Capri, vamos! ¡Tú puedes! ¡Mata a mi, wey! ¡Ole! ¡Qué chetao está el Bandit con Akko, tío! Es que no es normal. ¡Qué chetao está el Bandit con Akko, tío! ¡Y tanto, no apeta la cabeza!